Cuba Información Bebo láudano en la agonía del gimnasio, ahogado en el vapor que deja nubes tibias en el aire, bebo láudano. Hoy impera la frugacidad, son frugales las comidas y los vinos se escancian en brevísimos vasos, la ropa es ligera, las telas cada vez más delicadas, el aceite impregna cuerpos, el roce de los muslos hace el mismo sonido del roce de la seda contra el mármol, los hombros se distinguen, las manos sujetando un par de astas, hay un estanque donde me sumerjo, me sumerjo en un estanque y bebo láudano, en el norte la guerra, en las cárceles del sur la peste ha desbastado, a mi alrededor hay competencias, caen las vestiduras y el sándalo arde, pero no presto atención, me sumerjo en un estanque y bebo láudano. Bueno, he comenzado el momento poético de hoy leyendo un poema que se llama La educación de Ciro, un poema de un poeta cubano bastante conocido y reconocido, estoy hablando de José Félix León, es un poeta relativamente joven, nació en 1973 en Pinar del Río, aunque en este momento reside en el estado español, licenciado en Tecnología, en la especialidad de Letras Clásicas por la Facultad de Artes y Letras de la Universidad de La Habana, los recuerdos de mis tiempos de estudiante universitario, compartimos incluso en algún momento, por ejemplo, los recuerdos de leer poesía en la madriera, en la sede de la Asociación Hermanos Saís, y alguna vez nos saludamos y compartimos un poco ese ambiente universitario, también en Tertulia, Peñas Literarias de Fitercera, dos y malecón. Bueno, pues ha trabajado como editor en la redacción de poesía de la Editorial Unión en La Habana, ha impartido algunos cursos en universidades dentro y fuera de Cuba, entre ellos uno de Literatura del Caribe en la Universidad Estatal de Baja California, México. Ha participado como escritor invitado en diversos eventos literarios, entre ellos la Feria Internacional del Libro de Guadalajara en México o el Festival Internacional de Poesía de Medellín en Colombia. Ha obtenido diversos premios literarios en su país, entre los más destacables, el premio Hermanos Loinás de Poesía en el año 1994, el premio Calendario de Poesía de 1996, premio de Cuento de la revista La Gaceta de Cuba del año 1999, premio de Poesía de la revista La Gaceta de Cuba del año 2000 y el premio Dador del Instituto Cubano del Libro por un proyecto de novela. Entre sus publicaciones, entre otras, tenemos por ejemplo el libro Demencia del Hijo, un libro de poesía publicado por Ediciones Hermanos Loinás en Pinal del Río, 1994, Donde Espera la Trampa que un día pisó el ciervo, otro libro de poesía, Editora Abril, La Habana 1996, Correos, Bosques Intermedios, Poesía, Ediciones Vigía, Matanzas 1997, Patio Interior con Bosque, también un libro de poesía, Ediciones Unión, La Habana 1999, Palinodia, Poesía, Editorial Cauce, Pinal del Río 2008. Y bueno, pues en sus poemas y cuentos han aparecido las más importantes antologías del país. Voy a seguir leyendo poesía de José Félix León, en este caso voy a leer un poema que se llama Cambio de Mes que aparece en su libro Palinodia y dice así Otra vez llega octubre y el deseo me congela los labios, con labios de ceniza que podría nombrar labios de cal, de palma, de silencio o espuma de silencio, labios de miel, labios leves. Camino entre las flores como si fueran la causa de mi muerte, la piel se me cuartea, he miradas en círculo a mi espalda. En octubre no importa la sombra de los tallos, ni el enrejado oscuro que pintan en mi cara. Llega el tiempo de calentar posturas, de sembrar en lo húmedo las semillas de oro, de encontrar el gusano en las estribaciones del cantero. Hundo la paleta en la tierra dorada del contén y es el asombro. Me miras, me has mirado. En octubre me ordeno para la estación borrando el aire ácido del invierno. Comienza la movilidad, los labios se me hielan. Voy a leer otro poema, también del mismo libro, Palinodia, que se llama El verano. La línea de los pies, cómo acabarla, la densa línea divisada apenas, una franja de nubes, el ruido de la hierba, los viajeros y la noche terrible de los cuentos de hadas. La línea de los pies hacia lo alto, franjas y un dorado terrible. ¿Dónde nos quedamos? ¿Qué lugar es posible en el rostro que surge de tanta oscuridad? ¿Cómo expresar? Había un pino, es una pregunta, y un árbol, me dijiste. La línea encantadora en lo alto, un cúmulo de nubes, sus hermosos dibujos y el objeto que rodó por mi mano. Recordaría cintas y viajes sin sentido, palabras sin sentido, un estado de gracia, semanas esperando que, la posición del aire, la voz que repetía un nombre y ocultaba el vacío que pasó de mi mano a la línea encantadora de su pie. La belleza de ciertas palabras, la palabra bosque, por ejemplo, y la palabra violenta que no pude decir. ¿Por qué me pondría en la línea desigual que mi mano rozara? Y voy a terminar leyendo un poema que se llama Mi vida con Antino, o Antino. Dice, la belleza del rostro es lo que importa, y luego la belleza de la nada. Los artistas romanos copiaban en sus talleres los originales griegos, las estatuas votivas de Alejandro, cierta posición del brazo contra el muslo, algo con la gracia del tallo de un jacinto o un junco que se dobla. Hace frío en la isla y te contemplo sobre el fondo negro de un cartel que alguien compró para mí en el prado. No estoy solo ni sostengo la belleza del mármol, el deterioro del labio superior y la nariz, tanta serenidad que se desploma en los mullidos lechos, en la elegía amorosa de la Roma imperial, en el rostro del muchacho que vi ayer bajo la lluvia en un jardín de la calle paseo. La edad vendrá en que otros poetas se fijarán en ti y esculpirán con palabras más o menos griegas o latinas algún verso que te nombre. Ahora me desnudo y entro al agua, ondas de calor que nos separan más que los siglos o la historia del lenguaje, y pienso que nunca estaré solo ante ti, que me contemplas desde la eternidad de la pared del baño.